La operación Venezuela Soberanía y Paz sigue aceptando golpes continuos a los grupos armados generadores de violencia que operan en los municipios fronterizos del estado Táchira. Tal es el caso del grupo paramilitar Los Rastrojos, al cual se viene combatiendo en la zona. En esta oportunidad, la región estratégica de defensa integral Los Andes desarrolló una maniobra aérea y terrestre en el sector La Guaya del municipio Ayacucho, que concluyó con la retención de dos personas, el decomiso de medios de transporte tipo moto y recuperación de material estratégico, así como también una escopeta, municiones y prendas militares. La región estratégica de defensa integral Los Andes es garantía de paz, independencia y soberanía en la zona andina. La región estratégica de defensa integral Los Andes La región estratégica de defensa integral Los Andes